La carrera, ya abren las compuertas, y están en carrera, Cantaró, medio cuerpo al frente, los primeros 100 metros, Huracanado, ataca adentro y pasa a la delantera cuando van a los primeros 200 metros, Huracanado, medio cuerpo al frente, Cantaró fuera al segundo lugar, a cuerpo y medio, te lo dije, al tercero, a medio en el cuarto, Don Carlos R, y último, a cuerpo y medio queda Triano Express. Van ahora al poste de los 800, Huracanado, tres cuartos de cuerpo en la delantera, Cantaró, sigue presionando afuera en el segundo lugar, a cuerpo y medio en el tercero, lucha antes, lo dije, que domina por cabeza, Don Carlos R, último, a unos 5 cuerpos, sigue Triano Express, cuando van a los 500 metros finales, Huracanado, medio cuerpo al frente, Cantaró, sigue presionándole a la parte de afuera, a tres cuerpos, Don Carlos R en el tercer lugar. Entrando en la recta final, Huracanado mantiene medio cuerpo en la delantera, Cantaró al segundo lugar, a tres cuerpos, Don Carlos R en el tercero, aquí en los 200 metros finales, Huracanado, se despega con cuerpo, hay cuarto cuerpo y medio ahora, aquí en los 100 metros finales, sigue dominando, Huracanado, dos cuerpos en los 50 finales, y el triunfo asegurado, ganando por dos cuerpos, Huracanado, segundo, Cantaró, para el tercero, Don Carlos R, luego, te lo dije, el último, para Triano Express. ¡Gracias! ¡Gracias!